Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Te amaré Te amaré como al mundo Te amaré Aunque tenga final Te amaré Te amaré en lo profundo Te amaré Como tengo que amar Hola, soy Guillermo García, director artístico y general de Teatro del Sol y la Luna. Este grupo está fundado desde el año 2005 y comenzó con solamente dos integrantes. Actualmente somos siete, uno de cada especialidad y los restantes son de teatro. El trabajo del grupo se va más por el trabajo de la comedia, de la creación colectiva. Hemos participado ya en tres festivales consecutivos, Olga Alonso, y este año hemos participado en el festival de Lightest, festival latinoamericano de teatro de aficionados. Pensamos seguir trabajando, no parar. El grupo se va más bien por la vertiente del teatro de títeres o teatro para niños. Y queremos seguir haciendo un trabajo sistemático y irnos más bien a las comunidades en próximos meses, acercarnos a los meses de vacaciones, a toda la zona montañosa del turquino para dar funciones. Pretty woman, the kind I'd like to meet, pretty woman, I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good, good as you. Soy Guillermo García, mi escuela de gado. Para mí Teatro del Sol y la Luna ha sido reconocer en mí actitudes que no sabía que tenía. Hola, soy Naira, es instructora de artes en la especialidad de teatro. Pertenecer al grupo de Teatro del Sol y la Luna ha significado para mí entrega, sacrificio y conocer realmente lo que es una vida actoral profesional. Hola, ¿qué tal? No tengo mucho tiempo para presentarme. Tengo que dar una función en la comunidad cultural del jovero. De todos modos, Yuki Sánchez, Teatro del Sol y la Luna, gracias. Pero se pone un pie así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el otro aquí? ¿Y el otro aquí? Cuidado donde me caes. Ajá. Voy a poner una mano aquí. Una mano aquí. Y la otra para acá. Y la otra para acá. ¿Y el otro? ¿Qué? ¡Lalú! ¡Lalú, profe! Me da la batería, marido. Para que después cuando vemos el papá maché entonces no... No se da la alta... ...de la estructura. ¿Y para mí? Claro, ahí está ahí. Después se habla con el mamá. Buenas. Soy Andrés Claviva, el director de arte plástico. El teatro del Sol y la Luna para mí ha sido toda una experiencia en ponerlo en práctica. Todo mi conocimiento a favor del teatro. Y exactamente los títulos que estamos creando. Vamos. Muchacha, que te bajen. ¡Ay! Mira, ¿qué cosa es eso? Ven a acá y disparate aquí. Cuidadito con hacerme otra falta de respeto como esa. Pregúntenle a la gente de comercio. ¿Qué cosa la gente de comercio? Porque falta de refresco. Mira, que falta de refresco. ¡Falta de respeto! Dame la mano, lanzaremos. Dame la mano, llamarás. Como una sola, floreceremos. Como una flor, nada más. Espella más rosa y la esperanza. Pero tu nombre cuidarás. Porque seremos en la danza. Como una flor, nada más. Soy Edi Quintero, instructor de arte de la especialidad de música del grupo de teatro del sol y la luna. Es mi primera incursión en el teatro y ha sido una experiencia maravillosa. Vamos a la mano y lanzaremos. Dame la mano, llamarás. Como una sola, floreceremos. Como una flor, nada más. Se llama Rosa y yo en esperanza. Pero tu nombre te darás. Porque seremos en la danza. Como una flor, nada más. Como una flor, nada más. Como una flor, nada más. Oye, esto es solo malo. Pero... Una cámara. Oye, es la primera vez que yo veo una cámara por estos lugares. Voy a salir por la TV. Ay, Dios mío, sí, cómo no. Qué bueno está esto. Bueno, déjame presentarme entonces. Yo soy Liane Morales Chilla. Y para mí, Teatro del Sol y la Luna ha significado... Bueno, la posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos que me dieron a mí allá de la escuela. Cuando yo me hice persona, porque ahora con este personaje, pues entonces no me puedo presentar bien. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. Y como ven, esto es la más para los que van a gozar. Los aburridos. ¡Fuera! Y a los que se van, que no regresemos. A los que se van, que no regresemos. De sectores de la rumba, entre nosotros nunca estarán presentes. A los que se van, que no regresemos. Ay, modelo lindo que tú te estás enfriando, y yo me pongo caliente. A los que se van, que no regresemos. Que viva, que viva, que viva la rumba buena, mira como la goza, Miguel. A los que se van, que no regresemos. A los que se van, que no regresemos. A los que se van, que no regresemos. Gracias por ver el video.